El hospital se ha construido en un tiempo récord porque se ha construido en 18 meses. Ha conllevado una inversión de más de 230 millones de euros. Tenemos toda la tecnología que está a disposición ahora mismo más puntera del medio sanitario. A nivel de diagnóstico tenemos dos TAC, dos resonancias nucleares magnéticas, tenemos PEC-TAC, que habitualmente no hay en todos los hospitales, tenemos un SPECTAC, tenemos medicina nuclear, tenemos radioterapia y tenemos lo que más llama la atención es el robot Da Vinci. El presente futuro es la cirugía robótica. Las ventajas que tiene esta cirugía básicamente son una mejor visión del campo quirúrgico porque la sensación del cirujano es estar dentro del cuerpo del paciente y sobre todo una ampliación de movimientos casi como si fuera una mano humana. Al paciente las ventajas son que la hospitalización es mucho menor porque las heridas son menores, la recuperación es mucho más rápida con la cirugía robótica, en este caso en la urología, que la cirugía convencional o la paroscópica. El área de población que nos han asignado es una población que antes estaba asistida por la Fundación Hospital Alcorcón y por el Hospital de Móstoles. Son 18 municipios, contando Móstoles y los 17 municipios que son los pueblos, la zona rural. Del Hospital de Móstoles cogemos tres centros de salud. Son 172.000 habitantes. Toda aquella población, tanto de estos dos hospitales, o sea de toda la zona de alrededor como de toda la población de Madrid que nos quiera elegir, porque ahora tenemos la posibilidad de la libre elección y entonces cualquier persona de la Comunidad de Madrid puede acceder a toda la tecnología y a la asistencia en este hospital.